El Corazón del Adviento Él es el Salvador de todos nosotros Y por eso en este mensaje quisiera animarte mucho A prepararse de todo corazón a la llegada de Cristo Que podamos dedicar un poquito más de tiempo a la oración Sabemos que hay tantos ajetreos, tantas cosas que hacer Exámenes de fin de año, actividades Pero también tenemos que prepararnos No sea cosa de que ese niño con María y José No se toquen la puerta de nuestro corazón Y estemos preocupados de otras cosas Y no los dejemos entrar en nuestro hogar Adviento, tiempo de preparación, tiempo de oración Tiempo de reflexión también Tiempo de revisar cómo hemos estado en este año Hemos puesto a Jesús en el centro Hemos puesto la gloria de Dios Hemos puesto lo mejor de nosotros para servir a los demás Así nos vamos preparando en oración y en esperanza A la llegada del Salvador La gloria de Dios está en ti Señor La gloria de Dios está en ti Señor La gloria de Dios está en ti Señor